Voce y cuando buscan un amigo aquí leí ofrenda todo el mar. En todas las funcionarias de Londres. Eh, lo 10 todos los chicos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás con el gome? Hay una vaquitada. ¿Cómo vamos a saber la vía? Sí. Vale, sí. Dentro de la vía. Gracias por ver el video. 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 Gracias.